¡Vamos! 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 Yo lo comienzo por toda�era porque tiene cosas grandes pero no te entes velas Bacardos de que hay años y lo consiguen creer que no pensé en esa vida Te voy a tocar otra vez ¡Óyeme, Airrik! Estamos a fuego para máximo pecho Daniel, perfecto. ¡No vengas tiran en piedra! Vive tu vida clásica y verás cómo se arreglan Tú sabes, uno más uno son dos hice la lengua para los unidos para máximo pecho Con la boca arriba A la bata Con la boca arriba Si yo puedo Tu puedo irte a mi Y otra vez Es un nuevo comienzo Y otra vez Y otra vez Vamos adelante Vamos adelante A ver La vida siempre nos da una segunda oportunidad Aprovechemosla Muchas gracias